se les dio una confianza ahorita que nos están dejando nos están dejando pero defraudados no han empezado ni a trabajar amigos ni a trabajar han empezado estamos hechas pijas de todo todo la verdad en realidad no ha visto el cambio todavía nada aquí no mira nada cuál alcalde correcta yo voté por ello y mire samba asegura de tomarán nos está defraudando completamente